¿Sabías que ahora puedes ver los programas de América Televisión en el extranjero? Ingresa al navegador y escribe www.americatvgo.p Elige cualquiera de nuestros planes. Así de fácil podrás disfrutar de La Señal en Vivo, temporadas pasadas de tus programas favoritos y mucho más. Sube, sube. Se va. Ese hombre que tú ves así. Pon la lengua hasta el pecho. Solo sabe ahogarme a mí. Un ratito. Vos, si no sabes tocar, no te metas, nene. No, es desentonado. Es desentonado el tipo. Una relación que nunca muere. La desentonada. La revancha entre Joselito y Nicola. Ahora se cambian de sitio. Lo justo, lo justo. Ahora se cambian de sitio. Esta rueda se cambian de sitio. Va ganando el equipo de Rocky Carrera al Capitán de las Cobras, históricamente, 3 a 1. Ya, ya. Si es la trampa y corra. Está junto a esa, a la radio. Será posible que un sábado a las 8 de la noche vengan a renegar por un jueguín. Si pasa esto. Yaco, el camarógrafo, sácalo. No me deja correr, por favor. Papi, apenas suena la música y el hombre sale con el jueguín. Yo lo saco, yo lo saco. Te podés retirar más allá. Sácalo, sácalo, por favor. Lárgate, lárgate. Pero, Samara. Samara, él es el que me está... Bien, Samara, te amo. Samarita, esa era mi cámara. Bueno, disculpas. Suéltame en la música. ¡Vamos, José Lito! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Dale, dale! ¡Ya no vale, José Lito! ¡Muy bien! ¡Canta el equipo de Nicola Porchela! Si tú no estás, yo no voy a ganar por ti. Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando. Mi vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a ganar por ti. Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando. Mi vida voy a vivir. Sigue, sigue, sigue. ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sacabamos la lagrimasita, los tumbros de la voz! ¡A ti, David, te llamo! ¡Vamos, Iaco! ¡Se va a levantar! ¡Punto! ¡Punto! ¡Y yo me envejecí 10 años! Ya, agüense para que Nicola no se sienta mal. No, para que él vea que yo también soy poco ati. Yo soy... No, no. Sí, no. Sí, eh, viste. Combina, combina. La ropa interior con las robandillas. Todo combina, todo combina. Se parece a Joselito. ¡Se enfrenta! ¡Natalie Bertis! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, cachacha! ¡Contra ristreíta vestidito perreo! ¡Andrea no te puede ganar! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Andrea, pucha! ¡Andrea, al otro! ¡Al otro le dice a Andrea! ¡Vamos, mientras se sienta! ¡Tú sabes cómo le dice la otra! ¿Cómo le dicen a Hugo, Joselito? A Hugo le dicen agua que no se puede tomar. ¡Ya va! ¡Bien! Porque no es potable. Es la verdad, hermano. Tranquilo, tranquilo. Eso lo traen a Joselito. Amor. Verdelos. Chista antiguo. Ah, Samarita, me refería a mi otro amor. Ay, perdona. Disculpa, mi reina. Por favor, Samarita. ¡Suéltame la música! ¿Qué pasa? Así es la nocedora. Anonymous. Tres. Dos. Natalie, foto, Natalie, foto. Foto, foto, rica. Uno. Va. ¡Corre, Natalie! ¡Eso! ¡No se la sabe! ¿Cuál es, cuál es? ¿Cuándo juega Natalie y me pongo más nervioso? No se la sabe. Buscando te encontré. ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! Buscando te encontré. ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! No se la sabe! No se la sabe! ¡La mujer por favor! Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Eso no es! ¡Y me maté! ¡No, ya ha cambiado! ¡Y me maté! ¡Y me maté! ¡Han estado cantando! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, los ha te contado, los delitos! ¡Ese era otro! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Punto! ¡Punto! ¡Vamos! O bien picó, José Lito, ¿no? Oye, ahí empezamos cantando, buscando... ¿Qué es José Lito? No, no. ¿Qué es José Lito? ¿Cómo cantó eso? Ay, no me digas que... A mí me dijeron que esto era un programa juvenil, para gente joven. El señor no sé qué... No, es que el hombre joven era. Yo cuando tenía 10 años Lo veía en la televisión Por favor Somos de la misma promoción Y de la misma condena Lo que pasa es que Nicola Por eso te... No, no, escúchame Por eso te dicen sobrado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué le dicen sobrado? Porque se pasa de frente Pero escúchame ¿Por qué traen este señor? Yo cuando tenía 10 años Yo lo veía en la televisión José Lito Chamba Chambéa desde que tiene 14 Yo me acuerdo cuando cobrábamos En los micros José Lito Chorrillo Bailas Ay, no te acuerdas ¿Quién te enseñó a desfilar, no? ¡Bien, José Lito! José Lito Por favor, ven Chicos Nicola y José Lito Les voy a poner una sanción Vamos 3 a 3 Y se enfrentan Facundo Y Hugo ¡Vamos! ¡Hugo! ¡Vamos, guacho! Vamos, Facundo Vamos, guacho No te quedes Aguachita Vamos, Huguito Por favor Uh, ese pantalón ¿Te deja correr? No sé Es medio ley No, veremos, ¿ah? Sí, tú también usas ley Ay, Diego Coyarín, Nicola Anónimos Esta moda Los chicos jóvenes Se usa un ley Y mira a José Lito Suelta la música Tres, dos, uno ¡Va! A ver, a ver Vamos, chicas Esto fue Para que me quiten Por ti Vivo a mi cosa Por ti Para que me quiten La nota Que estoy siguiendo Por ti Vivo a la luna Por ti Vivo a mi cosa Por ti Para que me quiten La nota Eso, Samara Junto Junto Pero de todas maneras Quiero hacer una mención José Lito, a ver, ven Ven, ven papi, ven No, no Puedes cantarme esta canción Pero como es Es que tú sabes como es Póngamela de nuevo La que acabas de poner Que dijiste Así no es, así no es Yo me imagino que tú te la sabes Al pie de la letra No es José José Yo no he dicho nada ¿Tú dijiste? Que cante el gordito Él dijo No se la saben Así no es Yo considero Que tú te sabes toda la letra La columna de José José No, pero no empezaba así No empezaba así La columna de José José Ese sí se sabe todo Ya lo pasa Ya Ya ¿Sabe cómo le dicen? No, ya lo pasa Se me están Cacho La mecedora musical de los ochentas Ya lo pasa Se enfrentan Cachaza Y Melisa Párez Melisa ¡Vamos, Meli! ¡Hace una, Melisa! ¡Suéltame la música! Tres ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Melisa, siéntate bonito! ¡Vamos, Meli! ¡Foto, Melisa, foto! ¡Vamos, Cachaza! ¡Vamos, Cachaza! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Perdió por Cachaza! ¡Ay, Cachaza! ¡Ay, Cachaza! Cachaza pide esa canción Y volvemos ¡Vamos, Meli! ¡Coma, Meli! ¡Vamos, Melisa, bala! ¡Venga, me encanta, vamos, Meli! ¡Venga, vamos, Meli! ¡Ahora sí, bala! ¡No, no, no! ¡Qué está haciendo! ¡Oh, oh, oh! ¡Y la, y la, y la, y la, y la! ¡Así empieza! ¡Oh, oh, oh! ¡Y la, y la, y la, y la, y la! ¡Ahora sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Lamentablemente Lamentablemente no les puedo dar el punto Porque solo cantaron el Hilari Lari No, te dije la verdad No, te dije la verdad No, 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 no Es que esa canción no canta Es que tu show es más moderno Amigo No Canciones modernas Yo sí bailo suya Amigo Elisa, que no te sepas del Hilari Lari Ahí anda a su sitio Basta con la vara, basta con la vara Hay una posibilidad A ver, Cachací Pero solamente voy a permitir que cante Cachaza Sola, acá en medio De Cachaza Su Brasil Esta competencia de show Dale Ahí está, las dos Ay, ay, ay Me gustó, gracias Si no, me caí en la casa, las dos Hagan el show de los niños Ay, Cachaza Ay, que no es cierto, presidente Ay, que no es cierto Diga, viga, Cachaza Diga, yo sé su rusa Dile, dile, Cachí, dile, dile Da un culo de estas peiches ¡Punto! Otra de equipo de Cachaza Que no se lo debería dar Porque cantó en portugués Y la canción Era la versión en castellano Me parece Uy, no, no No voy a mandar esos dos Pero Está 4 a 4 Mándame con el gordito Es Tú mismo no puedes jugar Es el único Es el último punto El que gane este punto Gana el juego Y se lleva 150 No, mentira Nicola Se lleva 150 mil dólares José, Nicola No se ha emocionado, José Nito Vamos, Nicola De la puta Sammy, decime Sammy Vamos, Cachete Chaco Con el Cachete Decime Samara Amor, ese no es el asiento de José Nito Chaco, le puedo decir a este innombrable que no me mesa No lo mesa En qué sentido te está No toques la silla de donde estoy Me encantan los pies de Samara, son hermosos Ponte más acá No te juntes con ese tipo Es que Samara está con problemas Suéltame la música Yaco está Ayuda, está El ziqui, ziqui Suave, burro Tres Dos Uno Va Oh, no vale Oh, no vale Anonymous temese mal A ver, si se la sabe Te dicen el matador Nací en barra Si hablamos de matar Mis palabras matan No hace mucho tiempo Se cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento Me la van a Va al matador Va al matador Va al matador Va al matador Me dicen el matador De los cien barrios porteños No tengo por qué tener miedo Mi palabra Son balas Balas de paz Balas de paz Punto Ha ganado el equipo de José Lito Le gané al borradito Ha ganado el equipo de José Lito Y con el triunfo del equipo de José Lito Nos vamos a ir A la profesora La profesora Ana Tomía Seca La profesora Ana Tomía Seca Se fue a Miraflores A ver cómo está el nivel cultural De los peruanos Vamos a ver Cómo les fue Oh, oh, oh. Estamos aquí en el Parque del Amor, aquí en Miraflores, para una vez más hacer las preguntas de cultura general, no solamente con peruanos, sino con extranjeros. Así que síganme, por favor. ¿Peruanas? Ecuatorianas. Ah, qué bueno. Entonces... ¿Y ella es chilena? Estamos chilenos todas. Pero ella es de Ecuador. Sí, pero es que ella igual es mitad chilena, mitad ecuatoriana. ¿Verdad? Entonces, muy bien, chicas. Cultura general. ¡Ay, no sé quién es ese señor! Escribió Hamlet. William Shakespeare. Shakespeare. Muy bien, un aplauso para ella, por favor. A ver, miren la foto. Es de la familia. Es primo de mi abuelo. Muy bien, su nombre. ¿Martín qué? ¿Martín qué? Luther King. Luther King. ¡El aplauso para ella! ¿Quién es? Italiana, cantante. Voy a dar una... A ver, agarren acá, chicas. ¡Explota, explota, explota! ¡Explota, explota mi corazón! ¡Explota, explota, explota! ¡Explota, explota mi corazón! ¡Estoy libre, libre, libre! ¡Explota, explota mi corazón! Primera foto. ¿Quién es? Participó en la Revolución Cubana. No, ¿cuál es la zona? Sí, ¿por qué volvías tanto si son iguales? A ver si se me hace... A ver si te quiño el ojo. No, no, no. No, otra. Che Guevara, Ernesto. Eso sí sabes. ¿Quién? Arribí. Muy bien. La última. Este se llama José Laya. No, no, el Simón Bolívar. ¡Ay! Conquistador. ¡Francés! Alfonso Garte no. No, Alfonso Garte miraba para acá, es que mira para allá. ¿Se acuerdan ustedes en el Parque Kennedy en Miraflores que había un tipo que sabía demasiado? ¿Porra Barranaché? ¿Qué? ¿Qué es de los comentarios reales? ¡Ay, no! La flor de la canela. Chamuca Granda. Andrés Abrilno Cáceres. ¡Él es! ¡Hola! ¿Cómo estás, Armulfo? No, claro. ¡También, por favor! ¿Supiste todos los personajes que teníamos en la lámina? Ah, porque eran más fáciles, pero ahorita seguro que te veo cosas más difíciles. Sí, porque te he estado buscando, a ver. Primer personaje. Ya, pues, Napoleón Bonaparte. ¡No! ¿Quién es? Gandhi, de la India. ¡Oye, sí sabes! ¿Quién es? El Che Guevara. El Che Guevara. ¿Quién fue? Presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Oye, sí sabes que... No tiene que...